Hola chicos de Youtu aquí Iván Rexmil hablando sobre un tema de las cuenta premiums que se volverán a hacer aquí en el canal justo hoy estoy volviendo a hacer esto por los apoyos de 145 personas y recordar que las cuentas no son compradas ni regaladas son hackeadas. Sin más que decir los requisitos para las cuentas son poner tu facebook en los comentarios y como siempre un número del 75 al 1, esos son las personas que entrarán solo.